Soy Laura Colasso, sé que hay que cambiar la forma de hacer política y lo intento todos los días. Rosana Bertone demostró que se puede gobernar con transparencia y para todos. Quiero trabajar en serio en el Congreso, con su misma convicción. Hagamos que la Nación nos escuche, defendamos lo nuestro. Laura Colasso, Luis Vázquez, precandidatos a diputados nacionales por Tierra del Fuego. Frente Tierra de Unión, lista 501A.